La obra que podréis ver en el Teatro de la Abadía parte de un epistolario de Carmen Conde hacia Catherine Mansfield. Catherine Mansfield ya estaba muerta en ese momento. Es un epistolario a una persona a la que Carmen Conde admira profundamente. Ese será el hilo conductor de toda la obra y tendrá también fragmentos del discurso de entrada a la Real Academia Española de Carmen Conde, también parte del cuerpo poético de Carmen Conde y de Catherine Mansfield. El espíritu del proyecto es realizar un homenaje a estas dos grandes autoras, poder arrojar luz no solamente a su cuerpo de trabajo, a su escritura, sino también a su vida, a su poética, a su espíritu y poder mostrar al público un pedacito de las vidas de estas dos grandes autoras.